Ministerio de Sanidad y Administraciones no establecerán mecanismos de financiación de los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C hasta que no quede configurado el registro de pacientes. Así lo han acordado en el primer consejo interterritorial del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que ha transcurrido en un clima de consenso y de satisfacción para todas las comunidades autónomas. Los consejeros y este ministerio consideramos que el hecho de que existan nuevos tratamientos para el abordaje de esta enfermedad es una oportunidad y es una noticia que abre una puerta a la esperanza en una infección que en muchos casos lleva décadas y no había tenido un abordaje o un tratamiento suficientemente eficaz o sin consecuencias indeseadas. Hoy se nos abren unas posibilidades que antes no teníamos y esto es considerado un elemento positivo.